Yo soy un hombre simple Concero de donde crece la palma Y antes de morirme quiero Echar mis versos del alma Yo vengo de todas partes Y hacia todas partes voy Arte soy entre las artes En los montes, montes soy Yo he visto en la noche oscura Llover sobre mi cabeza Los rayos de lumbre pura De la divina belleza Si ve un monte de puma Es mi verso lo que ve Mi verso es un monte Y es un abanico de pluma Mi verso es como un puñal Que por el puño hecha un sol Mi verso es un surtidor Que da un agua de coral Yo he puesto la mano osada De horror y júbilo yerta Sobre la estrella apagada Que cayó frente a mi puerta Junto en mi pecho bravo La pena que me lo hiere Hijo de un pueblo esclavo Vive por él, calla y muere Todo es hermoso y constante Todo es música y razón Y todo como un diamante Antes que luz de carbón Mi verso es de un verde claro Y de un carmín encendido Mi verso es un ciervo herido Que busca en el monte amparo Yo he visto mi alma en sueño En el etéreo espacio Donde los mundos giran Un astro loco Un raudo cometa Con los ojos cabecos Enquiaos Yo he visto mi alma en sueño Con el río plateado De mis azotas y lentas Que fluye entormentando Acaso mi alma tenga Y su llanud del campo Y su aroma llegue Y en este hallao Mi fondo claro Yo he visto mi alma en sueño Era un desierto llano y un árbol seco y roto hacia el camino blanco Yo y tú mi alma 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 Pero yo iré con la fría cloaca de la fría. Yo quiero que el agua se quede sin cauce, yo quiero que el viento se quede sin baile, yo quiero que la noche se quede sin ojos y un corazón sin la flor, la flor de lor. Yo quiero que el viento se quede sin agua, Alta para la luna, bajo corre viento Mi larga mirada flora el cielo Luna sobre el agua, luna bajo el viento Mi corta mirada flora el suelo Un brazo de la noche, entra por mi ventana Un gran brazo moreno, con pulseras de agua Sobró un cristal azul, jugaba al río mi alma Los instantes se río por el reloj pasaba La constelación de la saeta La constelación de la saeta Ventanitas de oro que tiembla y en la aurora Se quede en la aurora, se quede en la aurora La constelación de la saeta Ventanitas de oro que tiembla y en la aurora Se quede en la aurora, se quede en la aurora Ventanitas de oro que tiembla y en la aurora Se quede en la aurora, se quede en la aurora Aca va la luna, bajo corre viento Mi larga mirada flora el cielo Luna sobre el agua, luna bajo el viento Mi contaminación flora en el suelo La noche de dormir mi avenida sin esfuerzo De la luna, del agua, me fui al cielo La noche de dormir mi avenida sin esfuerzo La noche de dormir mi avenida sin esfuerzo Hasta mas, la noche de dormir mi avenida sin esfuerzo De la luna, del agua, me fui al cielo La constelación de la saeta, la constelación de la saeta Ventanita de oro que tiembla y en la aurora se mete La constelación de la saeta, la constelación de la saeta Ventanita de oro que tiembla y en la aurora se mete Cruce superpuesta y en la aurora se mete Cruce superpuesta Ventanita de oro que tiembla y en la aurora se mete